Estamos Listo, estamos Uy, había comenzado el conteo del en vivo como en dos minutos Ahora si, ahora si, estamos en vivo, estamos a punto de comenzar El programa Radioactivos con Guasapraca, programa número 15, fíjense, es la tercera semana Cumplimos hoy la tercera semana, ya tres semanas ya, güey Tres semanas de este programa Radioactivos, ya sabes, el Radioactivos es el programa de la radio que tenemos Donde contamos el chismecito de las noticias, el acontecer local, estatal, nacional, internacional, universal y de todo Que pueden, pueden escucharlo a través de su radio En la frecuencia 15, 20 AM O en todo caso, pueden descargarse la aplicación MyTuner Radio Aquí está el logo, miren, MyTuner Radio, si se descargan la aplicación Pueden escuchar este programa con la calidad de la radio Ustedes están aquí, ese es el de la radio Y hago los en vivos para cotorrer con ustedes, así que en comentarios Ustedes pueden mandarle saludos a quienes ustedes quieran Estamos a punto de comenzar, eh Pueden comenzar, pueden mandar saludos a quienes ustedes quieran O pueden estar leyendo en los comentarios Y otra vez No me pine porque pinarse es para los débiles Así que saludito a todos los que están conectando De hecho, el lunes vamos a tener una configuración nueva en este en vivo Que vamos a tener, hagan de cuenta Voy a ver si puedo hacerlo, tener como una mascotita por aquí abajo Vamos a tener una mascotita que les está saludando a todos los que vayan llegando Y con todos sus saludos y que vayan apareciendo sus saludos y sus comentarios abajo A ver si lo logro ya para el lunes Ahorita pues vamos a disfrutar las noticias A contarles varias cositas que tenemos ahí pendientes Oye, ya vamos a empezar Ah, me mordió un locutor redactivo y ahora tengo este programa Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales Y a ti como el protagonista Ah, mira, ya hasta me cambió la voz En la primera 1520 AM Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja Ahora puedo verlo todo Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión Uy, qué rico chismecito, chismecito Valiente, profesional, pero sobre todo divertido Andamos bien radiactivos Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto No, espera, espera Bueno, diviértanse Comenzamos Muy buenas tardes Buenas tardes a todos ustedes Mis queridos radiactivos Les habla su amigo el Guazapraca Aquí estamos en Radiactivos Por la primera 1520 AM Qué bonito el viernes de hoy Se está quemando Se está quemando el mundo Parece el sol que te pega con soplete en la piel Estamos a 41 grados centígrados Y se pronostica una máxima de 42 La mínima, que nunca llegamos a la mínima De 25, ¿no? Pues la máxima es de 42 Y estamos a 41 grados centígrados Tengan mucho cuidado Tomen mucha agua Y no se expongan al sol hasta que atardezca Porque esto se va a poner canijo Todo este tiempo Pues bueno, mi gente bonita Salir Río Colorado De donde quiera que me estén escuchando Recuerden que nos pueden sintonizar A través de la frecuencia 1520 AM Desde su radio O descargándose la aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Desde su celular Su tableta Su computadora Cualquier aparato electrónico Si se descargan la aplicación MyTuner Radio Pueden localizar la primera 1520 Y ahí nos van a estar escuchando Mi nombre es Juan Pablo Yo soy Luasapraque Y los voy a acompañar Durante esta hora bonita Del día viernes Ya por fin viernes Fin de semana Último jaloncito laboral Antes de echarnos Unas caguamas banqueteras Que, bueno La policía te va a hacer el paro Si estás afuera de tu casa Y te echas unas banqueteras Es ilegal Así que no lo hagan Pero, hambre Se agradece siempre, ¿no? Con el climita fresco Ahorita que empieza a correr Un poquito de viento Esperemos O ya más noche Ya que no cale tanto el sol Inviten a las caguamitas banqueteras Iniciamos con el chismecito El chismecito nacional Ya saben, este programa Les voy a contar La acontecer nacional Y estatal Local Universal Para parecer un poquito más cultos Durante toda Toda la semana Pues resulta Que hay un nuevo Y sabroso Fraude de Whatsapp Nuevo y sabroso Fraude de Whatsapp ¿Qué pasa? Se está circulando en Whatsapp Un mensaje Que regala hieleras Con cerveza Vean nada más Cómo juegan con nuestra mente Cómo juegan con nuestros sentimientos Es un fraude En el que te dicen Que es por el Día del Padre Es un concurso Por el Día del Padre Te invita a participar Para ganar una de las 5000 hieleras Con cerveza Corona Con motivo del Día del Padre Pero cuidado Cuidadito Porque se trata De un nuevo virus Que afecta a los celulares Tablets Y computadoras Al darle click Al enlace Que te aparecen Estos mensajes Por el Whatsapp Verán Al portar el logo De la marca Del grupo modelo De Corona Pareciera que el mensaje Es cierto Que es verídico Y el mensaje Te llega a través De Whatsapp Pero al darle click Te lleva un enlace De descarga Que contiene un malware Que afecta a tu dispositivo O sea prácticamente Que te llena de virus El celular El enlace Del mensaje Anuncia que Al responder Un cuestionario De 4 preguntitas Ganarías un premio oculto Y una hielera Llena de coronitas Llena de cerveza Fíjate Ahorita para este clima Calorcito Ya saben Estas malas personas Que hacen virus Que lo que más Se nos va a antojar Es una hielerita Repleta de cerveza Con hielo ¿A poco no? ¿A poco no? Pues te mandan Este mensaje Diciéndote que Te la puedes ganar Solamente contestando 4 preguntitas Pero en realidad Para cuando tú Estás contestando Esas 4 preguntitas Ya te están metiendo Todo el virus En el celular Así que si les aparece Este mensaje Por más hermoso Que suena Que ojo A todas las cerveceras Locales Deberían hacer eso Deberían hacer eso De que te están regalando Una hielerita Con cerveza Y nada más Tienes que responder 4 preguntas Tengan cuidado Porque ese mensaje Llega a través de Whatsapp Y en realidad Les mete virus A su celular Fíjense Hizo tanto escándalo Por este disque Concurso del día Del padre Regalando hasta 5 mil hieleras Que incluso La marca Corona Ya sacó un comunicado Oficial Diciendo Que ellos No están haciendo Este concurso Y que además De todo lo relacionado De la marca Se hace a través De la cuenta oficial Es decir Si a ti te llega Un mensaje de Whatsapp Si te llega un correo O por messenger En el Facebook Donde sea que te llegue Un mensaje Diciéndote que están Participando En un concurso Para ganar Alguna muestra De Grupo Corona De Grupo Modelo Es mentira Todas las dinámicas Que ellos hacen Las hacen Desde sus redes sociales Oficiales Es decir Solamente Desde su Facebook Oficial Su Whatsapp Oficial Si es que tienen Su correo oficial Su Youtube Oficial De sus cuentas De sus cuentas oficiales Ahí hacen Sus dinámicas Si te llega Un mensaje En Whatsapp De algún familiar De algún primo De algún tío De algún sobrino De algún amigo En realidad es porque Ese amigo Primo Sobrino Tío Ya fue infectado Con este virus Y se está replicando El mensaje A sus otros contactos Porque así funciona Este virus No solamente Te va a fregar El equipo No solamente Te va a dañar El celular Sino que va a hacer Que desde tu celular Se mande ese mismo mensaje A tus contactos Entonces tus contactos Dicen Ah mira Mi primito Me está mandando Este mensaje Ahí vas Le picas Y se infecta tu celular Aguas gente Aguas Porque este nuevo Y sabroso fraude De Whatsapp Es falso Es falso Que no nos están regalando Lamentablemente Lamentablemente No se están poniendo Las pilas Y no nos están regalando Una hielerita Con cerveza Corona hasta el tope Con su hielito Y en fresca Bien muerta Como tobillo de albañil Aunque ya se nos antoja Ya se antoja Una cervecita Ahorita que es viernes Ahorita no la echamos Cómo no Ah y además Además Otra cosa que debería ser falsa Es la corrida de toros Este maltrato animal Que les venía diciendo En los programas anteriores Que se había prohibido Se había prohibido Las corridas de toros En México Pero luego que siempre no Luego que siempre sí Luego la alcaldesa Del estado de México Claudia Sheinbaum Había interpuesto Un amparo Para que volvieran Las corridas de toros Y otra vez Se andan peleando ahí Pues resulta Que ya prohibieron Las corridas del toro Por tiempo indefinido En la plaza México O sea ya no Hay un amparo Ya no sé que por mientras En lo que averiguamos Si es bueno o no Andar torturando Un animal a la vista de todos No no Ya lo prohibieron De tiempo indefinido Les comentábamos Que estas corridas Están suspendidas en México Pero querían volver Bajo la excusa De que se trata De una tradición Muy bonita en México En donde pues nada más Humillan a un animal Donde lo torturan Antes de salir al ruedo Para que esté muy ansioso Para que esté asustado Luego un señor Le clava espadas En la espalda Cuando otros borrachos Lo están viendo alrededor Esa bonita disquecultura De México Es la que están usando De excusa Para no prohibirlas Pero no les No les sirvió decir Que eso era cultura Que ese maltrato animal Era cultura Porque ya lo prohibieron También durante años Se ha luchado por prohibir La tortura animal Pública Las corridas del toro Los diputados Incluso han metido Iniciativas de ley Para prohibir estas cosas Pero por algún motivo Nunca lo habían logrado Como que la gente Todavía quería ver Cómo torturaban Un pobre animal Pero este viernes Se decretó como definitiva La suspensión dictada Como provisional El pasado 27 de mayo Por Jonathan Vázquez El juez primero Del Distrito de Ciudad de México Primero La suspendieron por mientras Como les digo Por mientras La suspendieron Para ver qué hacemos Pero ahora ya es definitivo Adiós a esa asquerosa Tortura animal Por fin Ya era tiempo Enhorabuena No obstante Los abogados de la empresa Que se encarga De hacer las corridas De toros Continuarán luchando Para que las corridas Inovilladas Y otras expresiones De la tauromaquia O sea de esta tortura animal Vuelvan a reactivarse Lo más pronto posible No crean que ya ganamos Esta lucha en contra Del maltrato animal Y ya Ya la tenemos libre No Porque la gente Que lucra con este sufrimiento De los toros Va a seguir luchando Para que vuelvan Para que vuelvan Las corridas de toros Se intentan excusar Diciendo que al prohibir Esta asquerosa tortura animal Disfrazada de cultura Dan pie A que también se prohíba Comer carne Fíjense la tontería Que dicen Que porque también es tortura Comer carne Porque matan animalitos Fíjense Una defensa como si fuera A lo vegano A lo vegano Eso no tiene nada que ver Una cosa es comer para vivir Y otra es simplemente Divertirte embriagándote Viendo como maltratan Un animal O sea bueno Una tremenda tontería Y ve nomás Que hasta sacaron Un comunicado Que da asco de leerlo Y ahorita se los voy a leer Se los voy a leer Pero antes Para que se nos pase Tantito el coraje Que se nos pase tantito el coraje Por esto que quieren volver Con la tortura animal Vámonos a Marte Vámonos a otro planeta Vámonos a otro planeta Para poder querernos bonitos Sin esta gente Asquerosa Que le gusta ver Como maltrata un animal Mientras se toman unas cervezas Vamos con Kevin Carr Una canción bonita Con sentimiento Con corazón Vámonos a Marte Para dedicarla A todos aquellos Que se quieren tantito Que se van hasta Marte Que su amor llega De aquí a Marte Y volvemos aquí a Redactivos Con su amigo El Guasapraca Hola gente Ahora sí Déjenme leer Sus comentarios Déjenme leer A todos los que están llegando Muchas gracias Por estar aquí en el en vivo Dele amor Dele amor al en vivo Dele like ahí Para que Facebook El algoritmo Lo recomiende Con otras personas Y compártanlo Si lo comparten También me ayudan muchísimo Compartiendo estos videos Porque así le llego A más personas Es en lugar de Que estos en vivos Lleguen a personas Que no siguen la página Ustedes que ya siguen la página Lo pueden compartir Y así lo ven sus hermanos Sus primos Sus amigos Y si a alguno le gusta Pues también lo va a seguir Así que si les gusta este contenido Sigan la página Y compártanlo Compartan el video Para llegar a más personas Aquí están mandando saludos Y utilicen Utilicen este en vivo Para mandar saludos Y poder mandar saludos Durante la transmisión De la radio Ahorita estamos poniendo Una canción Ustedes estarían escuchando Esta canción Si descargaran MyTuner Radio O si en su radio En su carro En la radio que tengan Sintonizaran La primera 1520 AM La frecuencia 1520 AM Allí estamos en el radio Y allí están escuchando la música Incluso cuando yo estoy hablando Aquí en la radio Se escucha una musiquita de fondo Mientras yo hablo Para que sea más ameno el ambiente Entonces descarguen MyTuner Radio Y compartan el video Dele amor Y pueden mandar saludos Aquí en el en vivo Pueden mandar saludos Por ejemplo aquí está diciendo Humberto Es más déjenme lo pongo A la ventana emergente Para que ustedes también Se puedan leer Aquí dice Saludos al licenciado González Y Humberto GC Ahorita le mandamos saludos Cuando dice la transmisión en vivo Digo la transmisión en radio Esta está en vivo De todas formas Saludos para el grupo Modestos de la Sierra Desde Tijuana Baja California Dice Milton Chavarría Ahorita se los mandamos también Que calor Dice Sandra Quesada Que cuentan Que cuentan ustedes Que calor Se está quemando el mundo Se está quemando Herubiel Salazar Dice Saludos al Mariachi Aguilas De Tenochtitlán Otra vez Ese que no se pierde Herubiel Que no se pierde El Radioactivos con Guazapra Que hace el programa Saludos a Y bendiciones A Mariachi de las Aguilas De Tenochtitlán Saludos mi papá Dice Edgar Borghardt Sigan botaneando Por Lachi y Sonora Ahí se van a ver Los restaurantes más ricos Los más ricos Que hay en cualquier lugar De San Luis de Hermosillo De Sonora prácticamente Aunque de vez en cuando Pues también ha ido Acá Baja California Pero así Saludos Edgar Y Luis Quique dice Gusto que me da La suspensión De la tortura Llamada Tauromaquia Así es Esa Tauromaquia No debería considerarse Una cultura Es simplemente ver Como lastiman A un animal Por diversión Que ni siquiera Se lo van a comer Ni siquiera se lo coman Nada más lo matan Y ya Es una tortura Es una estupidez Que nunca debió haber existido Pues bueno Muchas gracias A todos los que están conectando A todos los que están conectando Pues ya les dije Que el lunes Ahorita les venía diciendo Que el lunes Voy a intentar tener Una mascotita Por aquí abajo Anunciando quién va llegando Saludándolos Y tal vez que también Aparezcan sus comentarios Por ahí Para que ustedes puedan ver Sus comentarios Mientras estamos hablando Regresamos aquí A Radioactivos Con Guasapracan La primera 1520 AM Recuerden que nos pueden Sintonizar desde su radio A través de la frecuencia 1520 AM O descargando la aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Van a poder localizar La primera 1520 AM Pueden por su edad Lo pueden hacer Buscándole en el buscador Y nos van a encontrar Y pueden escuchar Estos programas Recuerden que la mañana Tenemos noticias Noticias policiacas Poquito más tardecita Tenemos a Hilario El de los picones Contándonos sus aventuras Ahorita de 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Me tienen a mí A su amigo El Guasapraca Contándoles el acontecer Para fingir ser culto Durante toda la semana Más tardecitas De 6 a 8 Tenemos al compa Pepe Y también se están agregando Más amiguitos Más proyectos Aquí en la primera 1520 Donde tocamos De todas las canciones De todas y puras buenas Ya saben que pueden estar Comentando aquí también En redes sociales Donde estamos haciendo Un en vivo Por ejemplo Ya están mandando Varios saludos Dice el Humberto GC Saludos al licenciado González Ahí lo tiene el licenciado González Le están mandando saludos Saludos para el grupo Modestos de la Sierra Dice Milton Chavarría Saludos hasta allá Hasta Tijuana Baja California Hasta allá nos están Mandando saludos Sandra Quesada Dice que hay calor Y es verdad Se está quemando el mundo Tomen mucha agua Cuidado con los golpes de calor Cuidado con la deshidratación Dice además Herubiel Salazar Saludos al mariachi Águilas de Tenochtitlán Que nunca se pierden Este programa Han estado aquí De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Siempre saludando Desde los mariachis De las águilas Águilas de Tenochtitlán Un saludo para allá Luis Quique dice Que qué gusto Me da la suspensión De la tortura Llamada Tauromaquia Así es Esa cosa Esa tortura Esa asquerosa tortura animal No debería llamarse cultura Saludos para Nectari Que próxima abrirá La cuadra Sport Bar Dice el Nectari SC Pues saludos Ojalá que todos los que están Emprendiendo un negocio Se les logre Ya saben que estamos Estamos saliendo De esta difícil situación Por la pandemia Todos estamos intentando Salir adelante Ojalá que todos los que Se atreven a emprender Puedan lograr su negocio Ahí vamos a andar Si nos invitan a la inauguración Ahí vamos a andar Bueno les estaba contando Mi gente Les estaba contando Que se está prohibiendo Esta tauromaquia La tauromaquia Las corridas de toro Estas cosas Esta horrible disquetradición Disquecultura Que se trata de meter Un montón de gente borracha A ver como asesinan Un toro a espadazos O sea Ya se prohibió en Ciudad de México Pero las empresas Que están lucrando Con este sufrimiento animal No se van a quedar calladas Vean nada más Resulta Que sacaron un comunicado Diciendo Sobre Y se los voy a leer Para que vean El asco que dan Estas personas Dicen ellos Sobre Los que quieren que regrese La tauromaquia Sobre la resolución Del juzgado primero De distrito En materia administrativa Bla 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 Cosas legales De la Ciudad de México Que hace la suspensión Definitiva De los espectáculos taurinos En la Ciudad de México La empresa Diferirá la celebración De las corridas Y novilladas programadas Y continuará Con la defensa legal De las costumbres Fíjense nada más Que tontería Y tradiciones mexicanas Agotando todas Las instancias legales A su alcance A favor de la tauromaquia O sea A favor de que sigan Torturando toros pues La México Que es la empresa esta Orgullosamente La plaza más grande Del mundo Confía en que la tauromaquia Seguirá adelante Proveyendo empleo Y forjando nuestra entidad Siempre Apegada Y respetando Los derechos Fíjense Y los derechos De los animales Y de los seres vivos Y preferencias De cada persona Y alejada De visiones Individualistas Que afectan Nuestras tradiciones Y valores culturales Señores Meterse a un lugar A ver como torturan A un animal No es cultura Que saquense eso De la cabeza Así mismo Dice su mismo informe Así mismo Se informa Que la México Si celebrará Los eventos No taurinos Que han sido anunciados O sea Las demás fiestas Que tengan Cusentoros La empresa Reitera el llamado Por el bien De una sociedad Que más allá De verse dividida Exige vivir Con la certeza De poder ejercer Las libertades A las que tiene derecho Que tenemos que decir De esto Muchas cosas Y se las voy a decir Regresando Regresando De este breve corte comercial Aquí a Radioactivos Con Guasapraca Pues como ven Como ven Esta empresa Asquerosa Que anda diciendo No, no, no Como creen Como creen Nosotros vamos A defender La cultura mexicana Todos estúpidos Esa no es cultura mexicana Es tortura animal Y ya Y ya Y no debería existir Y nunca debería haber existido Siempre estuvo mal Ok Si quieren agarrar espadazos Háganlo entre ustedes A ver Torero contra torero Mátense espadazos En la espalda A ver si es cierto Que al final Es mocho en una oreja Para ver Como premio De su adversario Como el mocho orejas Acá con un collar De orejas Están todos tontos Todos tontos Vamos Otra vez Con todos los que están conectando Pues muchas gracias Por estar conectados Muchas gracias por estar en vivo Manden saludos Manden saludos Regresando al corte Voy a enviar todos los saludos Que ustedes manden hasta acá Aquí en los comentarios Comenten Comenten saludos Comenten que opinión Tienen de estas noticias Para poder leer sus comentarios Y que salgan también En la transmisión de radio Estamos siempre de lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Aquí en la primera 1520 AM En tu radio Pónganle la 1520 AM Y vamos a salir O descarganse la aplicación MyTunes Radio Si descarga la aplicación MyTunes Radio Pueden desde su celular Escuchar todas estas transmisiones Pero comenten Comenten saluditos Y ya los voy a estar leyendo Claro que sí Dice Chely Montaño Saludos desde Salinas, California Saludos ¿Qué dice? ¿Qué calor? ¿Todo eso? Ahí está Claro que sí Chely Montaño Dice saludos Desde Salinas, California Saludos desde Ensenada Dice Martín Castro Navarro Saludos hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá Y desde Salinas, California Chely Hasta allá saludos Mira, hasta allá No están viendo Y saludos también Saludos Janet Gracias por comentar Denle amor al video Denle like Denle like y compártanlo Eso ayuda bastante Ayuda muchísimo Ahorita Oye, oye ¿Vas a iniciar? No, ok La primera Y puras muerdas Comenzamos Regresamos aquí Arredactivos con Guasapraca Esta es la primera 1520 AM Sintonícenos a través de su radio En la frecuencia 1520 AM O a través de sus plataformas De su celular De su computadora De su tablet Simplemente descargando la aplicación MyTuner Radio Si la descargan Hagan de cuenta Que van a tener un radio Con todas las estaciones que quieran Desde su celular Desde su tablet Desde su tele De cualquier aparato electrónico Descarguen MyTuner Radio Y sintonicen a la primera 1520 AM Ahí vamos a andar cotorreando Con ustedes Además estamos en vivo También a través de nuestras redes sociales Y ustedes están mandando saludos Y comentando Por ejemplo Cheily Montaño Dice saludos Desde Salinas, California Hasta allá nos están escuchando Hasta allá nos están viendo Saludos Cheily Martín Castro Navarro Martín Castro Navarro Dice saludos Desde Ensenada Hasta Ensenada Fíjense nada más Saludos allá Ojalá estuviéramos todos en Ensenada ¿No? Donde siempre está nublado Donde siempre está fresco Con el mar Imagínense Ahorita que es viernes Una cervecita Al frente del mar Ahí en Ensenada No hombre Que chulada ¿Quién como tú Martín? Saludos Y saludos también a Janet Peña Que también nos está mandando saludos Saludos hasta allá A todos los que están siguiendo esta transmisión A todos los que nos están escuchando Desde casita Desde su trabajo Muchas gracias por elegirnos Muchas gracias por escucharnos Les estaba diciendo esto de la tauromaquia ¿No? De la cultura De andar matando animalitos Mientras la gente se emborracha Y se divierte Viendo como los torturan Que por fin Por fin Se prohibió de una vez por todas En Ciudad de México Pero las empresas Que están lucrando Con este sufrimiento animal Ya sacaron un asqueroso comunicado Diciendo que ellos Iban a defender La disquecultura ¿No? La cultura De andar matando animalitos Así por diversión Pues Así mismo se informa Que la México Que es esta Plaza enorme Donde matan toros Si celebrará los eventos No taurinos Que han sido anunciados En virtud En virtud De lo que ya tenían planeado ¿No? La empresa reitera el llamado Por el bien de una sociedad Que más allá de verse dividida Exige vivir con la certeza De poder ejercer las libertades A las que tiene derecho Oigan Sus derechos terminan Donde empiezan los de los demás Y los animalitos También tienen derecho A ser feliz Y a vivir en paz Y a que no los estén Picando con agujas Los genitales Para que salgan asustados Al ruedo Y después le claven Espadas en la espalda ¿Ok? Tienen derecho A no sufrir eso Así que bueno Pese a todos los esfuerzos Que ya están haciendo Y que van a seguir haciendo Para que vuelva Esta tortura animal Llamada tauromaquia ¿No? Las corridas de toros Bueno Pese a todos los intentos Que están haciendo Gracias a Dios Tenemos de vez en cuando Buenas decisiones Por parte de nuestros Tres poderes de gobierno Que ya se unieron Para decidir Que se prohibieran Que se prohibieran Estas corridas de toros En México Enhorabuena Pero No es lo único Que ves de tiempos Ancestrales Que está volviendo Aquí al pleno siglo XXI No es la única Vergüenza que tenemos También vergüenza De todas esas personas Como por ejemplo El alcalde de Chiapas Que nombre Que bárbaro gente Que dice Que se necesita leer Oye usted nomás Dice él Que se necesita leer Para no creer Que el feminismo Y la homosexualidad Es normal Se le salió Le salió el comentario Bien dicen Que el tucán Donde quieres ver Si eres homofóbico Si eres machista Te va a salir algún comentario Así de vez en cuando Fíjense nada más Que chulada En un video publicado Por el ayuntamiento Por el mismo ayuntamiento El alcalde afirmó Que los valores normales Se están perdiendo Los valores morales Se están perdiendo Javier Alejandro Mazacruz Que así es como se llama Este alcalde Dijo en un video publicado Y luego eliminado Obviamente lo eliminaron Obviamente eliminaron El video De la página oficial Del ayuntamiento Dice que se necesita De lectura Para que no crean Que el feminismo Y la homosexualidad Es normal ¿Quieren escucharlo De voz propia? Déjenme se los enseño Déjenme se los muestro Pero antes Antes de este Sabroso video Que no hombre A veces los políticos Nos regalan Cada cosa gente Cada cosa Antes vámonos A colapso Como el colapso Que está sufriendo De nervios Este político Después de haber dicho Semejante tontería En un video Vamos primero con Kevin Carr Estas canciones Con corazón Con sentimiento Con un sentido Para dedicarla A la persona Que más ames Vamos a colapso Y regresamos A Radioactivos Con su amigo El WhatsApp Raka Muy bien Muy bien Como les dije Ustedes Ustedes pueden Escuchar la canción Si lo escuchan A través de su radio De la primera 1520M O si descargan La aplicación MyTunes Radio Si la descargan La van a poder escuchar Desde el celular Desde cualquier otra cosa Y pues como la ven Como la ven Este alcalde bonito Que dice que Se necesita leer Para comprender Que la homosexualidad Y el feminismo No son normales Que el güey Güey No, déjenme ustedes Les apuesto Lo que quieran Lo que quieran Que en campaña Se hizo el Mente abierta Así lo hacen Todos los políticos En lugar de decir ¿Saben qué? Yo soy así Yo represento esto Dicen no Puro fingir Puro mentir No es cierto Yo no soy homofóbico Yo no soy machista Y a la hora De la hora De los fregazos Ahí andan diciendo Estas harta de tonterías Ahorita Les tengo preparado El video Ustedes que me están Viendo en el directo En vivo Ustedes tienen ciertas Ventajas Porque están En el video Miren Les voy a mostrar El video Donde lo dice Ya me amo Uy pero no se escucha No me digan Que tenemos fallas técnicas A ver O tal vez Si se escucha Si pongo los audífonos Aquí Ahí Dios Ahí Dios No se escucha Ah ya se Tontos Por eso Los medios Realmente Vienen ahí Ok 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 Ahí está Ahí está el video Se los tengo preparados Me asusté Dije no se va a escuchar No si se escucha Si se escucha Ahorita nada más Le voy a acercar los micrófonos Para que se escuche Todos lados también Le voy a subir la computadora ¿Se va a escuchar bien? ¿Se va a escuchar bien? Ustedes van a ver el video Donde este alcalde dice En esta reunión Estaban como que en una fiesta Estaban como que anunciando algo Y ahí se les salió decir Que no es normal Se están perdiendo los valores Fíjense Ahora hay mucha feminista Y hay mucho homosexual ¿Cómo se te ocurre decir eso? Pues ya lo andan cancelando Lo andan funando Ahorita se los pongo Pero primero Aguántense tantito Saludos tarde Pero seguro Dice John Quesad Saludos John Quesad Hoy nos fuimos Y volvimos La cámara se apaga Y se prende cada 10 minutos No está ando para ti No está ando para ti Estamos escuchando a Kevin Caron La canción Colapso Es una canción bien bonita Esas canciones que ahora Si tienen corazón Que nos tratan nada más De ir talantro A andar perreando hasta el suelo Que también se agradece ¿No? Ya es viernes Ya es viernes de fiesta Al final tengo una canción sorpresita Si están en la radio Ya les digo en la radio Descarguen la aplicación MyTuner Ahí van a escucharla Pero me están mandando saludos Miren saludos Saludos tarde pero seguro Dice John Quesad Saludos John Saludos a Jesús Iván Ese Guzmán Que me has puesto un diablito Saludos Beltranas ¿What? No entiendo Hablas bien raro vato Pero saludos así también Kevin Carle Kevin Carle Diciendo Que simplemente quiere estar Con alguien que quieres Para dedicarle estas canciones bonitas Con amor Con sentimiento Que no todas las canciones De esta generación Se tratan de perrear Hasta el suelo También hay canciones bonitas Como esta Regresamos Les estaba diciendo De este alcalde de Chiapas Que en un comunicado Dijo Bueno en un video En un video se le salió Lo machista Y lo homofóbico Y dijo que Se necesita lectura Para que no crean Que el feminismo Y la homosexualidad Son normales Escuchen De viva voz De este señor alcalde Sus declaraciones Desinformación Los medios Realmente Tienen ahí Vertientes Donde Los valores morales Se están perdiendo O ciertas situaciones Si lo pudiéramos ver Desde Líndole Simplemente Por ejemplo Ahorita Todo el feminismo ¿Qué? O Este El hecho De la Parte de la sexualidad Si somos Ahí viene Lesbianas Gays Trans Poli Multi Pan Sexuales Todas esas cosas Hacen ver Que Pueden ser Normales Pero no lo son ¿Qué? Pero ya Platicas con muchos chicos Y ya traen esto En su cabeza ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Con este Con este alcalde Diciendo Ah pues ya somos Pues somos Homosexuales Y lesbianas Y pansexuales Pues no es normal Pero los jóvenes Ya lo tienen En la cabeza Regresamos Regresamos Al Regresamos A la Santa Inquisición Ya somos Neandertales Otra vez Mi gente Otra vez Somos Neandertales Y no entendemos Que hay una Diversidad de personas Y diversidad de amor Muy Muy bonita Muy bonita Que no están Entendiendo Si vamos Teniendo Una parte en la cual La gente se acostumbre A leer ¿Si? Que se acostumbre A pintar Que se acostumbre A crear Con sus manos Entonces Va a estar ¿Si? Más metido En su actividad Física Que en estar pensando Cosas banales Cosas que no van a hacer Que llenen El espíritu Si Cosas banales Como amárselos unos A los otros ¿No? Como ser libres Para amar a quien Tú quieras Como tú quieras Obviamente Obviamente Tras sus declaraciones El colectivo Colectiva 50 más 1 Y activistas Defensores de derechos Humanos De la comunidad LGBTTI Y del movimiento Feminista en Chiapas O sea Este vato Hizo enojar A todo mundo Expresaron su repudio Contra las declaraciones Del alcalde Algunos pidieron Incluso la intervención De la comisión estatal De derechos humanos Y de la comisión nacional Para prevenir la discriminación Por lo que se empezaron A organizar Para protestar Este martes A las 5 de la tarde En la esplanada De la presidencia municipal De Coita Allá en Cancún Digo perdón En Chiapas En Chiapas Allá en Chiapas Pues hizo enojar A todo mundo Y por el escándalo Ya saben Cómo son los políticos Obviamente Hasta que sucedió El escándalo Sacó otro video Disculpándose Vean ustedes Qué bonito se ve Cuando se disculpan Por hacer estas tonterías Muy buenas tardes Quiero aprovechar Esta plataforma personal Para expresar Mis más sinceras disculpas A toda la comunidad LGTB Y a los colectivos Feministas Esto por mi comentario Admitido el día de hoy En la rueda de prensa Del festival emergente Que en días próximos Se llevará a cabo En el municipio Aclarando Que un servidor Como todo el gobierno Que represento Es respetuoso De todas Y todos los ciudadanos Sin discriminación Alguna Sí, sí, claro Claro, sin discriminación Alguna Nada más diciendo Que la homosexualidad Y que el feminismo No son cosas buenas Que hay que leer Para no ser feminista Ni homosexual Mira El que es perico Donde quieres verte No dicen bien El que es tucán Como venga el dicho El mono Aunque se vista de seda Mono se queda Pues este alcalde Ya dijo Que hay que leer Para no ser feminista Y no ser homosexual Ahora se está disculpando Salió a ofrecer Una disculpa pública A todos aquellos Y a todas aquellas personas Que se hubieran sentido Ofendidos Pero por qué Se van a sentir ofendidos Hombre Si nomás les dijo Que hay que leer Para no ser como eres Por sus declaraciones emitidas De quien haya ofendido Por sus declaraciones omitidas Ya salió a ofrecer Una disculpa La noticia sigue Es que es increíble Lo que los políticos Se avientan De vez en cuando ¿Qué tenemos que opinar Al respecto? Los leo también ustedes Ahorita regresando De este brevisísimo Brevisísimo Corte comercial Y regresamos aquí A Redactivos Con Guastaparca En la primera 1520 AM Ahora sí ¿Cómo ven? ¿Cómo ven con este alcalde Diciendo que los Los homosexuales Y las feministas Tienen que leer Para dejar de ser Homosexuales y feministas? Es que es de plan Hombre ¿Cómo se les ocurre? Bueno Si que les parece Leemos tantito Sus comentarios A ver Vamos Con sus comentarios Ahí están ustedes Saluditos mucho Dice Isabel Barcelo Ahorita voy a leer Sus comentarios En vivo En la transmisión O sea Ya estamos en vivo Pero en la transmisión De la radio Ahorita leo sus comentarios Saludos desde Ensenada Ya dijimos que Qué chulada por allá Dice Saludos Abran Vázquez Miranda Saludos Abran Y Rosario Culacán Sinaloa Saludos de Aque San Luis Río Colorado Sonora De Aque San Luis Río Colorado Pues saludos hasta Culiacán No Rosario Culacán Sinaloa Bueno no te entiendo Pero saludos Jesús Saludos de Aque San Luis Río Colorado Sonora Pues saludos De ahí Órale ¿De dónde es eso? ¿Qué me estás intentando decir? Jesús ¿Qué me estás intentando decir? Jesús Ok Ahora sí Ahora sí Bueno pues estamos Estamos en el programa Número 15 Ya fíjense Ya van dos semanas Ya para este lunes El programa es de lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Ya para este lunes Voy a intentar tener una mascotita aquí Mandándole saludos a todos Y tal vez que ahí también Aparezcan sus comentarios Aunque es un poquito riesgoso Porque si alguien comienza una tontería Pues va a salir Pero pues bueno Probablemente sea la mascotita Con sus saludos Creo que ya estamos entrando No No Ah pues Pues dale amor al video Compártalo Y muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a todos los que están conectando Todos los que están quedando Escuchando esta transmisión Estamos hablando del chismecito nacional De este Alcalde que dijo Que hay que leer Para no ser Homosexual Ni feminista Fíjense Esta declaración Hace recordar los crímenes Y violaciones A los derechos humanos Cometidos en el gobierno De González O sea Hágan de cuenta Que en el 93 Hubo un gobernador Les cuento antes de entrar en radio Hubo un gobernador Que asesinó hasta 15 personas homosexuales Y 3 periodistas en la entidad O sea De ese grado A ese grado Llega el odio de las personas La homofobia Y bueno Se pone muy gacho todo Pleno siglo XXI Señores y señores Pleno siglo XXI Y aún tenemos personas gobernando Que no se han adaptado A esta época Regresamos 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 De ese brevísimo Brevísimo corte comercial Y esto es Radiactivos Con su amigo El Guasapraca Me mordió un locutor Radiactivo Y ahora tengo este programa Estamos Estamos aquí en Radiactivos Con Guasapraca Andamos bien radiactivos Hablando de este tema Del alcalde Que salió en un video A decir Que hay que leer Para no ser homosexual Ni feminista Pleno siglo XXI Señoras y señores Y aún tenemos A personas como estas Gobernándonos Bien dicen Que el mono Que se vista De seda Mono se queda Que el tucán Donde quieres verde El perico Donde quieres verde Bien dicen Si eres homofóbico Si eres racista Si eres clasista Si eres machista Tarde o temprano Se te va a salir Un comentario Como esos Pues ya pidió disculpas Pero no hay que tomarlo A ligera Por ejemplo En 1993 Ahí mismo en Chiapas Fueron asesinadas Al menos 15 personas Homosexuales Y tres periodistas En la entidad Y que Amnistía Internacional Vincula directamente Al exgobernador Chiapaneco Es decir Estas frases de odio Estos comentarios de odio Si bien No hay que ser tan cristalitos Como para cancelar A todo mundo Si hay que tomarle Mucha atención Mucha atención A todos estos dichos Ofensivos Hacia ciertas comunidades Porque pueden generar Más odio Odio Genera más odio Estamos en el siglo XXI Señores y señores Estamos ya en 2022 Hay que seguir avanzando La sociedad va a cambiar Contigo Sin ti O a pesar de ti Entonces mejor hay que adaptarnos Está bien tener sus valores Sus creencias Pero respetémonos entre todos Si seamos tolerantes Y vamos a respetarnos Entre todos Pero Pero mi gente Es hora Es hora Ya es hora Del chismecito Nacional No, o sea Del chismecito local Chismecito local del estado Y de San Luis Río Colorado Pues nos vamos desde el pasado Desde las épocas De las cavernas Donde había homofóbicos Gobernando Porque claramente Hoy ya no los hay ¿Verdad? ¿Verdad Chiapas? Que ya no los hay Gente voten con la inteligencia Por favor Bueno Pasamos desde esa antigüedad Al futuro Aquí en Puerto Peñasco Se está construyendo Un parque Solar ¿Cómo está eso? Pues resulta que en Puerto Peñasco Iniciaron los trabajos De construcción De lo que será La planta fotovoltaica Más grande De Latinoamérica La séptima Más grande Del mundo Cuya primera etapa Será concluida En abril de 2023 Recordemos Que todas las obras Que se están haciendo Con recursos federales Están condicionadas A terminarse Antes de las siguientes elecciones Porque quieren colgarse La medallita Y seguir ganando elecciones Entonces Háganle como quieran Con que hagan las obras Solo háganlas y ya Están condicionadas Para antes de 2024 Dicen que la primera etapa De esta Planta fotovoltaica La primera parte Va a ser concluida En abril de 2023 En esta primera etapa Se va a construir 240 hectáreas De paneles solares Estas 240 hectáreas Van a servir Con 279 mil Paneles solares Se van a construir Una subestación eléctrica Y se va a construir También en esa primera etapa Una línea de alta tensión De 26 kilómetros De extensión O sea No crean que va a ser Nada más Para suministrar A Puerto Peñasco Va a ser para suministrar A muchas partes de México La inversión de este proyecto Será de 1644 millones de dólares Y va a beneficiar A 1.6 millones de consumidores Y se instalará En un tendido De 2000 hectáreas De planteles solares Lo que equivale A 315 veces El tamaño del estadio azteca Imaginen solo Si es que se lo pueden imaginar Imagínense 315 estadios aztecas Uno al lado del otro Pero de puras celditas Que atrapan energía del sol Este es un paso enorme Enorme hacia el futuro Por fin Para hacer a un lado El combustóleo Y todas esas energías fósiles Y el andar quemando carbón Andarnos contaminando Para generar electricidad Vamos a pasar A dar el pasito Hacia el futuro Aquí en Sonora Aquí al ladito En Puerto Peñasco Y plantando Todas estas 240 hectáreas De paneles solares 279 mil paneles solares Aquí en Sonora Claro Tenemos uno de los desiertos Más calurosos Que hay en el mundo Tenemos un gran desierto Y es un gran recurso Muchas personas sin visión Dirían Es un desierto Pues no tiene nada Mejor me voy a un bosquecito O una playa Bueno El desierto También tiene lo suyo Tenemos un montón De capacidad de potencial En energía solar Y en energía eólica De los fuertes vientos No se estaba aprovechando Pero por fin Al parecer Por fin Se va a aprovechar Vamos a pasar De ser importadores netos De energía A ser exportadores Porque esa planta De energía solar Se va a sumar A la línea de alta tensión Que va a incluir La península De Baja California Con la red nacional De transmisión Como les digo No solamente va a ser Para Puerto Peñasco Esta planta de paneles solares Va a ser para varias partes De México Más de un millón De personas beneficiadas Por esa energía Eso Si es un pasito adelante Aprende algo Chiapas Aprende algo Bueno si Vamos con un pasito adelante Para tener energías Más limpias Para ser un poquito Más responsables Con nuestro medio ambiente Y al fin Vamos a dar pasos al futuro Y dejar de quemar Este combustóleo Que querían que quemáramos Con esa reforma eléctrica Energética Que querían pasar La Cámara de Diputados Hace poco Que fue un gran debate Que incluso llamaron Traidores a la patria A los que votaron En contra de la reforma eléctrica Cuando realmente Lo que querían Era quemar más combustóleo Hacer energía más contaminante Que dice que más barata Pero no es cierto O sea Un montón de tonterías Pues al menos aquí en Sonora Aquí en Sonora Si vamos a tener energía limpia Gracias a este megaproyecto Que están haciendo en Puerto Peñasco Me pareció interesante La noticia para contárselas Para que sepan Que aquí en Sonora Si estamos avanzando Aquí en Sonora No queremos esos comentarios homofóbicos Esos comentarios machistas Aquí si estamos viendo a futuro Y vamos a hacer Van a ver Van a ver Trabajando todos juntos Vamos a hacer una gran región Pero depende de nosotros Pero que pasa Que pasa Eso fue del estado Bueno el estado Bonito Que bonito que en Puerto Peñasco Están avanzando Ahora que pasa Con lo local Que pasa Que por qué Se están portando mal Personas Por qué están chocando Por qué nos estamos Muriendo de calor Vamos con el tema local Pero antes Antes vamos a relajarnos Con una bonita canción De calle 13 Ojos color sol Ahorita que el sol Nos está quemando Ahorita que el sol Está quemándonos la piel Que nos estamos bronceando Nada más y vamos a loxo Vamos con ojos color sol De calle 13 Y regresamos a Redactivos con Guasapraka Ahí estamos Como la ven Estamos muriéndonos De calor aquí En San Luis Río Colorado Mis radiactivos Fíjense que Todos los que me Escuchan en radio Les digo Radiactivos Porque esto es Radiactivos Con Guasapraka Radios Activos Pero en realidad Es radiactivo Como de radiación Porque me mordió Un locutor radiactivo Y por eso Tengo este programa Digo Ahí están las cicatrices Y las mordidas Del conductor radiactivo Que me dio Tengo varias Porque me tiene que morder Varias veces a la semana Me tiene que morder Todos los días A mi se me acaban Los poderes Me duran una hora Nada más Los poderes del locutor Se me acaba Y me tiene que volver A morder al día siguiente De 2 a 3 de la tarde Siempre de lunes a viernes Me anda mordiendo ese vato Ya luego se los presento Ah pues Estamos escuchando aquí A calle 13 De la de ojos color sol Es una ocasión muy romántica Que si estuvieran Sintonizando la transmisión De radio En la 1520 AM Estuvieran escuchando eso La primera 1520 O si descargan La aplicación MyTunes Radio Ahí les va a aparecer Les va a aparecer La música Y todo con calidad de radio Pues fíjense A ustedes les adelanto Las noticias Vamos a leer primero Sus comentarios Luego les voy a adelantar Tantito las Las noticias Pablo Ok Es que no te entiendo Jesús Es que estoy obsesionado Con esto Rosario Culacán Sinaloa Saludos De Aque Salud Río Colorado Bueno No te entiendo Pero pues Ahí andamos Carnal Ahí andamos Y a todos los que están viendo Pues este es la El programa número 15 De radiactivos Ya después vamos a tener Una mascotita por aquí Mandando mensajes Mandando saludos Para cuando ustedes aparezcan Pues resulta que tenemos Estos calorones Fíjense Me estoy quedando Alfónico Tengo que aprender a hablar Con la caja toráxica No con la garganta Resulta que tenemos Calorones Resulta que tenemos Calorones Resulta que tenemos Calorones Fíjense Ahorita Están Ahorita 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 Justo ahorita 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 Estamos a 42 grados centígrados Con la máxima Habían proyectado Que íbamos a tener 42 grados centígrados Como la máxima temperatura Justo ahorita A las 2.41 De la tarde Tenemos 42 grados centígrados Ya hay que ser Calculó como máxima Yo digo Es que si se está quemando el mundo De veras Ahorita Ahorita que se tarden No salgan Quédense la sombrita Hidrátense bien Y con eso del calorcito Pues también se nos viene Un chapuzón Se antoja un chapuzón Pero en realidad pues Es por una sequía No tenemos sequía en San Luis En San Luis Somos muy afortunados De tener Como se dice Ese manto acuífero Aquí no tenemos recortes de agua Y aparte tenemos Una planta tratadora De aguas residuales Que es Creo que la mejor En toda Latinoamérica De todo el país No sé Aquí dice Aquí dice El agua Bla 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 Aquí dice Como no yo lo apunté Filtramos alrededor De 11 millones De metros cúbicos Por medio de la planta De tratamiento Que tenemos en San Luis Es única en su tipo En América Latina Fíjense Esta planta Y ayuda a retrasar La futura escasez En esta ciudad fronteriza Hoy está acabando la canción Vamos a volver a radio Para contarles bien Todas estas historias Ese fue calle 13 Ojos Color Sol Vean nada más Que enamorados Estábamos Aquí hacemos puro amor Aquí no hacemos la guerra Estos radiactivos Con su amigo Mi tuner radio Si descargan la aplicación Mi tuner radio Pueden localizarnos Desde su celular Su tableta Su computadora Descargan desde su celular Mi tuner radio Y sintonizan la primera 1520 AM Para que nos estén escuchando Recuerden que si quieren mandar saludos También estamos transmitiendo en vivo Para leerlos Sus saludos Leer sus comentarios Que opinan de estas noticias Me interesa saber Que opinan ustedes también Para leerlos aquí Durante el programa También pueden comunicarse a cabina Al número 653-534-6070 Se los repito Al número 653-534-6070 Y así van a poder mandar saludos O cotorrer un ratito conmigo Sobre estas noticias Del acontecer Les estaba diciendo Les estaba diciendo Que aquí en San Luis Río Colorado Alcanzamos justo ahora De hecho me estaba fijando Ya alcanzamos los 42 grados centígrados Es la máxima temperatura Que habían previsto La máxima temperatura Que habían previsto Para el día de hoy Era de 42 grados centígrados Pues ya los tenemos Ya tenemos los 42 grados centígrados Justo ahora Quédense en la sombrita Quédense en el aire acondicionado Ya comenzó el subsidio A la electricidad Así que prendan hasta Dejen abierto el refrigerador Para que ventile la casa Con el recito fresco Ahora sí Ahora sí Aparte de que se tienen que estar cuidando Que aguas con los síntomas De deshidratación Aguas con los golpes de calor Que tómense un suerito vidoral Que pueden conseguir En todos los hospitales Refújense en nuestros arbolitos Por eso lo importante Es tener áreas verdes Aparte de esto Pues San Luis Río Colorado Se encuentra preparado Ante una posible sequía Así es Ustedes saben que en el mundo Ahorita la gente Ahorita la gente Está batallando mucho Con el agua Está batallando mucho Con los recortes de agua Como por ejemplo En Nuevo León Que están batallando Con el suministro de agua Porque pues prácticamente Se les está acabando Aquí en San Luis Río Colorado O Mapas le apuesta La cultura del cuidado del agua Sobre todo En los planteles escolares Va a O Mapas Le dice a los niños Les enseña Que tienen que cuidar el agua Que no dejen abierta El agua de la llave Que se bañen En un ratito bien chiquito Pero que se bañen Que no sean cochinos Entonces Simplemente Nos estamos haciendo De la cultura Del cuidado del agua Y eso me parece muy bien Que no dejen la manguera abierta Así nada más A lo tonto Sé que hay que regar Las plantitas Hay que regarlas bien Pero no hay que dejar La manguera abierta Todo el día Hay que cuidarla Hay que bañarnos más rápido Hay que cerrar la llave Cuando estemos lavando los trastes Hay que cuidar nuestra agua Porque nos podríamos quedar sin ella Además A San Luis Río Colorado Que somos muy afortunados Aquí tenemos un manto acuífero Y agua por gravedad Es decir Desde Estados Unidos Nos tienen que mandar Tantos millones de metros cúbicos de agua Aunque van a empezar a mandar menos Porque ellos también se están secando Pero además de eso Aquí en San Luis tenemos Abajo de nosotros De nuestros pies Un manto acuífero Por eso tenemos pozos Para poder sacar agua de ahí Entonces Somos muy afortunados Y a veces no nos damos cuenta De cuál afortunados somos Teniendo un manto acuífero Y aparte que nos llegan Metros cúbicos de agua Millones de metros cúbicos de agua Al año Sin embargo Hay que cuidar nuestra agua Porque sí Sí nos podríamos quedar sin ella También tenemos una planta Tratadora de aguas residuales Que es única en Latinoamérica Que nos sirve para filtrar Toda esta agua sucia Y mandarlo a los campos de riego Créanme Nuestra ciudad Tiene un potencial Tan bonito Tan bonito Gracias a todas estas cosas Vamos a ver Qué más podemos hacer Para concientizar eso del agua Regresando de este Brevísimo corte comercial Y regresamos aquí A la primera 15-20 En Radioactivos con Guazapraca ¿Me saltó una canción? No, no me saltó una canción Ok, ok, ok Ok Bueno, pues miren Prácticamente está haciendo mucho calor Prácticamente está haciendo mucho calor Tenemos Una planta tratadora de aguas residuales Tenemos Una planta tratadora de aguas residuales Para regar el campo Porque el campo Se lleva la mayor parte del agua Tenemos Agua por gravedad Que Estados Unidos Nos libera a México Por el tratado internacional Que tenemos Y aparte tenemos Un manto acuífero Abajo de nuestros pies O sea, tenemos Todo Para ser la última ciudad Que se quede sin agua Y ya cuando inventen algo Para poder sustraer agua del mar Y también usarla Pues tenemos El Golfo de Santa Clara Una hora, ¿no? Pero eso sí Los mantos acuíferos También se secan O sea, no son ilimitados Hágan de cuenta Que abajo de nosotros Tenemos una piscina enorme Si hay una cueva Con un montón de agua Un montón, un montón de agua ¿Vas a ver? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos escuchando Los comerciales Ah, pues somos muy afortunados Porque tenemos Todas esas cosas Tenemos Planta tratada De aguas residuales Tenemos agua por gravedad Tenemos los mantos acuíferos Pero se están secando Y cuando se está secando El manto acuífero Se mete poco a poco El agua del Golfo Así como por abajo Como que se filtra la sal Y al final Los coolers Terminan bien salados Ya ven que el cooler Ya casi todo el mundo Tiene mini split Porque los coolers Ya casi no Pero de todas formas Los que tengan cooler O los que alguna vez tuvieron Ven como se les pone Como todo salado Así, todo salado Es por eso mismo Se saca el manto acuífero Y el agua del Golfo Por el subsuelo Se acerca más Se vuelve más salada Nuestra tierra Hay que cuidar el agua De todas formas Aunque tengamos Todas estas cosas Ok, creo que ya vamos a Vamos a regresar del corte Vamos a regresar del corte Regresamos 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 De ese breve corte comercial Aquí nos están saludando Nos está saludando la gente Dice Jesús Iván S. Guzmán Pablo, saludos Pues saludos a Jesús Saludos también a Martín Carrasco Que está escuchándonos Saludos a Ted Caste Dice Saludos Saludos a todos ustedes A todos los que están siguiendo La transmisión en vivo A todos los que nos están siguiendo A partir de la plataforma MyTuner Radio Desde su celular O cualquier aparato electrónico Y a todos los que nos están escuchando En su casita En su trabajo En su coche A través de la frecuencia 15-20 AM Aquí en la primera 15-20 Nos mandaron a saludar El señor Francisco Dice que le invite Unas coronitas Ya ven ese fraude de Whatsapp Con el que iniciamos el programa Donde te Aguas, eh Aguas para los que se vayan conectando Aguas Porque en Whatsapp Te mandan un mensaje Diciéndote que por el día del padre Solamente tienes que contestar Cuatro preguntitas Y te puedes ganar Una de las 5 mil guieleras Repletas Con cerveza Corona Fíjate nada más Que sabroso Ahorita que hace mucho calor Estamos en el máximo 42 grados centígrados El máximo que pronosticaron Para hoy Justo ahorita Justo ahorita Que son las 2.49 de la tarde Estamos en el máximo A 42 grados centígrados Ahí fuera Ah pues te llega este mensajito Por Whatsapp Diciéndote que te puedes ganar Una hielera Una hielera con cerveza Y resulta que es falso Y te mete puro virus Pero se antojan las cervecitas Como no Francisco Y no las echamos Les estaba contando Les estaba contando Que en San Luis Tenemos la fortuna De tener el manto acuífero Pero aún así Se están preparando Para no tener escasez de agua Como ocurre en otros estados Donde hay recortes de agua Y que ya no hayan que hacer Porque se les está acabando Aquí en San Luis Somos afortunados Con la planta tratadora De aguas residuales Para el campo Que es el sector Que más agua se lleva Tenemos que plantar Nuestra economía También depende mucho del campo También tenemos el agua Por el manto acuífero Y tenemos el agua Por gravedad Que baja de Estados Unidos Para acá Por el tratado internacional Es decir En San Luis Río Colorado Somos afortunados Somos un oasis Un verdero oasis Y yo si amo Yo si amo esta ciudad bonita Como no Pero también En San Luis No todo es bueno No todo es bonito Resulta Que un automovilista Provocó una carambola de autos Al cambiar de carril Fíjense La conductora de un auto Toyota Corolla 2005 Por la avenida Nuevo León Y calle 26 Estaba por el carril De la derecha Y estando en el carril De la derecha Giró hacia la izquierda Y pues obviamente Provocó una carambola Donde tres autos chocaron Y es lo que yo les digo Es lo que yo les digo Fíjense Nada más hoy El día de hoy Yo estaba haciendo Un cuatro altos No estaba haciendo cuatro altos Y de repente El señor de la izquierda No le dio Y yo dije Ah bueno Pues entonces le doy yo Me esperé un buen rato En cuanto le di poquito Me aventó el carro encima Luego casi casi Se paró a mitad de la calle Se me quedó viendo bien feo Y luego le dio O sea como si con la mirada Mataras carnal No wey No Pues Ha pasado mucho de esto Nada más También cuando venían Camino para acá Para la estación de radio Alguien se me atravesó Que iba rebasando Fíjense Y iba rebasando A toda velocidad Sin importarle que venía Carro en sentido contrario Es decir He sido muy criticado Por criticar mucho Cómo manejamos En San Luis Río Colorado Señores Tengan tantita prudencia Tantito civismo Marquen vuelta Antes de dar vuelta Es para avisar Que la vas a dar No que ya la estás dando No gasta gasolina Señores Por favor Marquen vuelta Respeten el límite De velocidad Si tienen mucha prisa Carril de la izquierda Carril de la derecha Para estar más despacito Aunque realmente Eso es puramente cultural Porque por la ley Siempre tienes que cumplir Con el límite de velocidad Si estás en el carril De la derecha Solo das vuelta a la derecha No a la izquierda ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Por favor Hay que tener mejor Cultura vial señores Y hay que darle preferencia Al peatón Ahí los veo casi casi Atropellando gente Por favor San Luis Eres más chiquito que Mexicali Pero manejas peor Por favor Por favor Que alguien nos enseñe A manejar Nada más eso Tenía que comentarles Me salió del alma Porque vi la noticia Y dije Siempre es bueno Siempre es bueno Cualquier excusa Para hablar de lo mal Que se maneja En San Luis Río Colorado Fíjense Tienen muchas ventajas Ustedes Son muy bonitos Son muy sabios Muy inteligentes Son muy capaces De muchas cosas Somos una ciudad Que en medio del desierto Nos estamos desarrollando Y somos afortunados Frontera con Estados Unidos Frontera con Baja California Con la capital Que es Mexicali Tenemos mar a una hora Tenemos la mejor carne Los mejores mariscos O sea Podemos Si podemos ser civilizados Por favor Aprendan a manejar Y usen las direccionales Ese comentario les doy Porque su amigo El WhatsApp Acaso hoy Vamos a relajarnos Para que se les pase el coraje A todo el que le quede el saco Que se le pase el coraje Vamos a relajarnos Con una canción muy bonita Es especial esta canción Es muy diferente A las que estamos poniendo Porque es dedicada Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Vamos con una canción bonita Llamada Bien servida ¿A poco no? Así somos los cenorenses Las tenemos bien servidas Regresamos aquí a Radioactivos Con WhatsApp Raca Déjenme la bajo Porque si no el copyright Nos mete El copyright Nos mete todo Todo el Ya sabes Estoy despeinadito Miren Lo que llego para peinarme Es esto Odio traer gorras Me desespero No tener todo mi campo de misión Pero así El pelo se me aplaca Y aquí me quito la gorra Ya miren Me sigo presumiendo Y todo el pelo levantado Ay Dios mío Es que me faltó ponerme Más tiempo la gorra Pero ahí estamos Ahí estamos Ah bueno 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 Aprenden a manejar ¿No? Parillo 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 Señor Que estuvo en esos cuatro altos Y me echó el carro encima Parillo Aprende a manejar Seguramente tu esposa Sufre violencia intrafamiliar Por la actitud que tenías En ese momento Yo la vi bien nerviosa Pobrecita de ella Señora Se ocupa ayuda Díganos Nosotros ayudamos Hay gente que no debería No debería tocar un carro En serio Es que hay gente De plano De plano Pero bueno A ver sus comentarios Aquí dice Ted Caste El calorón Que nos trae todos locos Así es muy tarde Dice Ted Caste Muy tarde ¿Para qué? Ah pues que ya va a acabar Así es Ya va a acabar el programa En seis minutitos más El programa termina De dos a tres de la tarde De lunes a viernes Este calorón Que nos trae loco a todos Así es Tenemos Fíjense aquí dice 42 grados centígrados Y Martín Castro Navarro Dice en San Luis Río En San Luisito A todos O la mayoría Cuando chocan Se dan a la fuga Es verdad Hay que tener poquita cultura vial Hay que empezar a ser Más cívicos Lo que Oye Si me gusta Trump Ah Agadas Estoy poniendo una canción Con la que estoy obsesionado Que se llama Así me gusta Si estuvieran escuchando En la radio Estuvieran escuchando la canción O con my tune radio Estuvieran escuchando la canción La que dice Así me gustan Trompuditas Para comérmelas A besos Es esa Regresamos Regresamos Aquí a Redactivos Con Guastapraca Porque así me gustan Así me gustan Trompuditas Para comérmelas A besos ¿A poco no? Ando medio obsesionado Con esa canción Tú sabes quién eres Ahora sí Saluditos Dice Ted Caste Dice que llegó muy tarde Muy tarde Es el calorón Que nos trae a todos locos Así es 42 grados centígrados La máxima para el día de hoy Justo en estos momentos Y dice que es muy tarde Este programa Recuerden que es de 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Y Martín Castro Navarro Dice que en San Luis Todos o la mayoría Cuando chocan Se dan a la fuga Gente hay que tener Poquita cultura vial Ok Cultura cívica Hay que devolver la materia cívica A las escuelas Y a los primeros 6 años que den civismo Para que la gente se eduque Y no anda haciendo esas tonterías De andar siguiendo así como así Después de haber chocado A mí también me ha tocado ver mucho A personas que huyen Después de haber provocado un accidente Pero es un momento gente Es su turno Es su turno De su opinión ¿De qué opinan ustedes? Es su turno Sobre alguna opinión Polémica que tengan Alguna opinión impopular Que tienes Pero que Para no pelear con la familia Para tener la fiesta en paz Sueles no decirla Por ejemplo Esta que yo tengo Que en San Luis Todos manejan muy mal Es impopular Es impopular Porque a muchísimo Les queda el saco A muchísimo Les queda el saco Y terminan Terminan Pues Viéndolo como algo personal Cuando realmente no lo es Hombre Es al aire Es al aire Por favor manejen mejor Tenemos que convivir todos en paz Pues bueno Es opinión Ustedes también tienen opiniones impopulares Por ejemplo Jennifer Navas Dice Yo salvaría a mi perro Por un bebé Es decir Es decir Es como estas personas Que realmente están mintiendo Todos sabemos que están mintiendo Si no deberían estar en la cárcel Psicópatas Que dicen que ellos Si van manejando Y a la izquierda hay un bebé Y a la derecha hay una persona Atropellan Digo A la izquierda hay un bebé Y a la derecha hay un perro Atropellan al bebé Dicen ellos Obviamente Es mentira Es mentira Pero lo dicen como este gusto Que tienen las personas Porque es reemplazar A las personas por animalitos Que le empiezan a llamar hijos A los gatos O a los perros ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan ustedes de esas personas Que tienen un gato Tienen un perro Y dicen Ya no necesito hijos Porque tengo un perro Y tengo un gato No me refiero a los que ya tienen hijos Ya tienen hijos Y aparte tienen mascotas Me refiero a los que no tienen hijos Porque dicen que su hijo Es su perro O es su gato O su tortuga O su pececito dorado Ya saben Su mascota Yo creo que están mintiendo Obviamente nada va a reemplazar La vida humana Ni siquiera la vida animal Aunque estamos a favor De proteger a nuestros animalitos Yo también los quiero mucho Pero no es lo mismo hombre Saúl Carvajal dice Tal vez la migración La inmigración Debería restringirse un poco Vamos ahí con sus comentarios Específicamente Si una economía está en recesión Y no puede permitirse Atraer a más personas Fíjate Los gobiernos suelen culpar Mucho a los inmigrantes Diciendo que se están robando El empleo Así como hace Estados Unidos Con nosotros Que se están robando el empleo Y como son inmigrantes No pagan impuestos Dicen ellos Pero es mentira Es mentira Una sociedad No se va a la basura No se va al despeñadero No se va a acabar Porque hay inmigrantes De hecho los inmigrantes Es una gran fuerza laboral Que tienen mucha más necesidad Que cualquiera Que no está inmigrado Y que además Además Se les paga muy poquito Por mucho Mucho trabajo de obra Bien dicen Que todos los países Están construidos Con inmigrantes Estados Unidos Es un país de inmigrantes Y es la potencia mundial Entre más inmigrantes tengas Es mejor regularizarlos Como si fueran autochocolates Decirles Bueno te voy a dar la ciudadanía O te voy a dar la residencia Pásame esta prueba No tengo antecedentes penales Pórtate bien Y te voy a dejar quedarte Y paga impuestos Es lo mejor No restringirles el paso Hay que ser un poquito más humanos Más humanistas Y menos nacionalistas No se trata que los inmigrantes Nos están robando trabajos O que un país Se está quedando en recesión económica Porque hay muchos inmigrantes No Los inmigrantes en realidad ¿Qué tanto dinero Le pueden quitar al país? Hombre ¿Qué tanto? Es muy poquito En realidad Se da por la corrupción Se da por esas fluctuaciones En el mercado Se da porque somos Un país globalizado Hay muchos factores Los inmigrantes No son los culpables Entonces hay que tratarlos bien Cualquiera que me esté escuchando Que no sea San Luisino Que sea de Cuba De Haití Ya ven que vienen muchos inmigrantes Allá de Venezuela De El Salvador Que las caravanas migrantes Y muchos aquí se quedan Ustedes son bienvenidos A mi ciudad Son bienvenidos a esta ciudad Ojalá se la pasen bien Y ojalá Les gusten Se enamoren Con esas tres mentiras Del río Colorado No, no es río No es Colorado Pero Y tampoco somos muy santitos Que digamos Pero ojalá Se queden aquí Y todos son bienvenidos Mi gente Fue un placer Un placer Obviamente ustedes Pasaron un montón de comentarios Ya saben que yo les hago Estas preguntas en las redes sociales Así que síganme como Guazapraca En todos lados O la página Soy San Luis RC Guazapraca También Descárguense la aplicación MyTune Radio Para poder sintonizar Esta estación bonita Este programa bonito Que es para todos ustedes De parte de su amigo El Guazapraca Aquí en Radioactivos Por la primera 1520 AM Fue un placer Llegar hasta sus casitas Fue un placer Estar con ustedes Cotorrear con todos ustedes Muchas gracias Por escucharnos Muchas gracias Por permitirnos Entrar hasta su casita Hasta su taller Hasta su carro Hasta donde sea Que nos esté escuchando Yo soy su amigo El Guazapraca Pórtense bien Feliz fin de semana Feliz fin de semana Si pistean Me invitan Ahí nos vemos Gracias por escucharnos Esto fue Radioactivo Con Guazapraca Por la primera 1520 Diviértanse Esto fue Radioactivos Al estilo Guazapraca Por la primera 1520 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor Radioactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Más imponente Que nunca Muy bien Eso fue todo Eso fue todo Por el programa de hoy Gracias a todos Los que nos estuvieron Escuchando Gracias a todos Los que están Sintonizando Les voy a dar Una última vuelta Para ver si comentaron Algo más Dice Ted Caste Fíjate ahorita Que estamos hablando De la cultura vial De las personas Que se andan pasando Los altos Que no respetan Los turnos Que no tenemos Muy buena cultura vial Aquí en San Luis En Colorado Hay que ser autocríticos También No se trata nada más De echarnos flores También se vale decir Ey Nos está fallando algo Nos está fallando mucho La conducción En este sentido Civil De poder Ser Vaya Civilizados Y poder respetar A las personas O sus vehículos Poder marcar vuelta Manejar bien Nos falta mucho Eso en San Luis Bueno dice Ted Caste No hay cultura vial Dice Mis hijos van al quino Y todos los días Veo como se estacionan En rojo Se meten en sentido contrario Obstruyen las cebras Etcétera Etcétera Una barbarie De una Cero cultura vial Dan vergüenza Porque son un mal ejemplo Para sus propios hijos Y es verdad Es verdad Muchas veces Estaban estresados Porque tienen que Uy ¿Me enviar el mensaje? No, no quiero ocultar el mensaje ¿Qué pasó? Ahí está Muchas veces Los papás Están bien estresados Por la escuela Que ya van tarde Por los niños O lo que sea Ya van entre tarde Y andan rebasando Andan pasándose altos Se estacionan Como aquí dicen Rojos Se meten en sentido contrario O sea Hacen un montón de tonterías Que los hijos ven Y los niños Son como una esponjita Absorben todo Absorben todo Los niños Y al final Terminan comportándose Como los papás Sin ninguna cultura vial Sin respetar la sociedad Entonces Hay que ser más autocríticos Con eso Hay que ser más introspectivos Y darnos cuenta Que así nos falta Nos falta mucho La cultura vial Saludos a Michelle Castañeda Mira que hasta el final vino Michelle Castañeda Saludos Aquí andamos Muchas gracias a todos Por sus comentarios bonitos Muchas gracias a todos Por haberse quedado hasta el final Esto fue Radioactivos Con Guasaparaca El programa de radio Que tenemos de lunes A viernes De 2 a 3 de la tarde Muchas gracias Síguenos en todas las redes sociales Denle amor al video Y muchas muchas gracias Por sus buenas vibras Nos vemos Nos vemos La semana que entra El lunes Con una mascotita aquí Saludando a todos Los que vayan llegando Entonces nos vemos Vamos mejorando Los quiero mucho Bye